Vamos a hacer polémicas en las redes sociales Primeramente Dios estén pendientes porque la fiesta es Masterboy Suavecito para con sabor Dígense nada más cómo sigue gobernando Cómo sigue reinando la cumbia poblana en la ciudad de Nueva York Suavecito para con sabor ¡Darwin Perea! ¡Báinalo bonito! ¡Ay mi madre! ¡Llegaron Papu y Cepacu! ¡Fabrositos sin amor! ¡Chutón Cepac! ¡Darra famoso Memo Loca Enamorado Mix! ¡Luki! ¡Luki Chiro! ¡Beto Raza Loca, Marita Jovis! ¡Batito Sanz! ¡Berronote Dorita! ¡Ibañella! ¡Batita Raza Loca! ¡Batita Raza! 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 Ciudad de Salas 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 Ciudad de Salas